¿Qué te pasa a los ojos? ¿Vas a llorar? ¿Eres alérico o algo? ¿A qué? ¿A los libros? ¿A qué? Pues muy limpiado Pues nada, lo siento por tu novio Función para la salud La función valor absoluto es una función Que es el número sin signo Es decir, que cuando da positiva Si hay que ir mayor o igual que cero Se queda igual Y cuando es negativa cambia de cero Bueno, pues si yo te doy esa función Tú para convertirla en una función atroce Y poder igualarla Es muy fácil Lo primero que haces es igualarla Dentro de valor absoluto a cero Te da 4 Y estudia el signo, ¿vale? Cuando es positivo y cuando es negativo Para 5, por ejemplo Para 5 da positivo Y para 3 da negativo Pues esto mismo Lo que tienes que hacer es la función atroce Cuando es que es menor que 4 Cuando es que es mayor o igual que 4 Cuando es que es menor que 4 Se le cambia el signo Se le cambia el signo, David ¿Qué pasa? Mira bien Cuando es que es menor que 4 Menos se le cambia el signo Sería menos 2x más 8 Y cuando es que es mayor que 4 Se queda igual ¿Vale? ¿Vale o no vale? Sí, sí Esta por ejemplo Esta es muy fácil Estudia el signo Aquí te da positivo Aquí te da positivo Aquí negativo ¿Sí o no? Eh, sí Pues nada Salta en el 6 Cuando es mayor o igual que 6 Es negativo Es decir, sería menos 6 más x Y la otra sería igual O sea, si se pone el nombre De los tipos de menores Por ejemplo ¿Vale? ¿Y a la de segundo grado? Ah, no No me diga borro Termina con calma Como quieras Si te pillas Muy parecido a la de dominio ¿Eh, no? Sí, sí Muy parecido Todo lo que estudias Sismo En vez de Te tienes que fijar la última palabra Calma No, no Calma Ah, termina con cal Termina igual que la lavadora Con cal ¿Eh? ¿Eh? Las lavadoras terminan con cal, ¿no? Ah, vale A ver, un poquito Un humor fino Pero fino, fino Fíjate que esto sería Aquí negativo Aquí positivo Aquí positivo Aquí positivo ¿Qué no? Adelante, ¿haciendo ya? Pues está Sí, sí Donde es positivo Se deja igual Y donde es negativo Se le cambia así ¿Cómo está que nada? En el otro lado . Lo Por Nosotros Nosotros 성